No me digas que acabamos de comprender que lo nuestro llegó a su final que sin mí tú puedes continuar te veo venir soledad y no me digas que no merezco lo que recibí y que yo nunca te comprendí pero cuando esperabas de mí te veo venir soledad que las noches no tienen final que la vida sin ti no me vale de nada otro golpe para el corazón que dejaste tirado aquí en este rincón te veo venir soledad y no me digas que y algún día tal vez volverás que por ahora no hay nada que hablar muchas cosas sin para olvidar te veo venir soledad yo no te olvidaré y no me importa si lo crees o no te necesito vas a verlo lo reval lo siento si no lo supe expresar si no supe cómo demostrar pero es la pura verdad que las noches no tienen final que la vida sin ti no me vale dejar otro golpe para el corazón que dejaste tirado aquí en este rincón por un amor que se viene a morir por lo que tú más quieras no lo vejes así que lo nuestro no puede acabar es más fuerte de lo que podemos pensar por eso te veo venir soledad y yo te esperaré todo el tiempo que quieras da igual si quieres buscar en otro lugar y si lo encuentras te puedes quedar te veo venir soledad te veo venir soledad te veo venir soledad 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 soledad